Hola, soy Felipe Vázquez y hoy día vamos a probar un rico ceviche de salmón. A continuación vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar, que tenemos morrón, cebollín, cilantro, palta y limones. Y lo principal es el salmón, pero estos son reivetes de salmón, son especiales para hacer el ceviche. A continuación vamos a proceder con los cortes y la preparación de los ingredientes. ¿Ya? No necesitamos tanto morrón porque el morrón es más fuerte, ¿cierto? Se les sacan las pepas, ¿cierto? Y empezamos el proceso de picar. Tienen que ser unos cortes finos para que no se noten al momento de degustar, ¿cierto? Al momento que estamos comiendo. ¿Ya? Bueno que esto es a gusto de cada persona que lo haga. La idea es picarlo en cuadraditos pinos, como ya lo he dicho anteriormente, para que no se note al momento de la cocción. Ya, terminamos de picar en cuadraditos pequeños el morrón. Y pasamos ahora a picar el cilantro. También tiene que ser fino, el corte. Bueno, esto va a gusto de cada persona. Gracias. 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 Aquí hemos terminado de picar el cilantro. Entonces. Y pasando, al cebolla. Esto es, ehm... a gusto del... del cocinero puede ser cebolla. Pero la cebolla es más fuerte que... que el cebolla. así que también a gusto del consumidor va a picar los pinitos si quieren para que tenga una mejor degustación en su boca bien tenemos listo el cebollín caleta y a continuación pasamos a cortar los ribetes de salmón usted puede elegir cubos, generalmente lo han visto en cubos pero estos ribetes le dan mejor sabor y mejor cocción con el con el jugo de limón ya vamos a picar no la utiliza más fina para a continuación llevar los cuadritos pequeños estos son unos cuadritos de de un centímetro por menos al cuadrado voy a picar aca al cuadrado seguimos con el juguito otrocito mejor dicho como ven la preparación no tiene nada de complicado esto va a hacerse un tiempo y picar y picar y picar terminamos de picar el salmón y pasamos hasta ahora a la preparación de los limones y exprimir y sacarle todo el juguito que tiene este rico su dos natural aproximadamente medio kilo de limón empezamos empezamos porque tiene maquina obviamente saca el jugo es más fácil pero yo como no tengo lo hago enormemente y vamos con el último limón esto es la magia del cine y un poco de juguito aca abrimos el exprimidor y echamos el juguito y echamos la sal y echamos y echamos la palta y echamos la palta y echamos la palta y echamos la palta con palta para que le da otro toque más cremoso un pequeño cuadradito y un poquito de mezcla y un poquito de pasamos a revolver ahora y dejamos reposar aproximadamente unas 3 horas de reposo para que quede un rico trato típico vale bien nos vemos la próxima con un 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 un